Pensé que... ...que nunca te atreverías a decirlo. Pensé que... ...no serías capaz de confesarlo ante mí. ¿Tú lo sabías? Sabía de la existencia de otro hombre. Que era mi rival. Te conozco. Le he hablado. ¿Cuándo, Char? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando te arranqué el mensaje que te había enviado citándote... ...fui yo a la montaña. No sabía exactamente... ...el sitio donde... ...se encontraban. Por eso baqué como un loco de un lado para el otro... ...hasta que lo vi. Lo vi bajando por el camino. ...salté desde... ...desde entre los riscos para ir a su encuentro. Pero tu señor... ...tú señor es un cobarde. Allí mismo le reté a muerte... ...y él dijo que no quería, que no quería... ...que no quería poner en peligro su vida. ...tú tendrías tu opinión y la lucha no sería pareja. Lo lancé al abismo... ...para pelear en igualdad de condiciones. De hombre a hombre y aún así se negó al duelo. Y es distinto. Él es un hombre que piensa que... ...que razona, que sabe controlarse en un gitano impulsado que... ¡Cállate! No me estás ofendiendo simplemente a mí, sino a la raza. Se te ha olvidado quién eres tú. Yo no sé. Yo no sé lo que me pasa, Rambu. Yo no sé lo que le pasa a mi alma. No sé lo que me pasa por dentro, pero... ...pero a veces siento que no pertenezco a la ley de los hermanos... ...que no soy gitana. ¿Pero qué tiene, doctor? Está débil... ...y su ritmo cardíaco es lento. Dicen que no se alimenta desde hace varios días. Bueno, tiene como una semana que no come. Al principio aceptaba algo, después menos y ahora nada, no come. Pues no entiendo. No veo ningún síntoma de ninguna enfermedad. Yo lo he revisado bien. No encuentro nada que no sea esta debilidad... ...o el hecho de que no quiera comer. Bueno, le tomaré algunas muestras y las llevaré al laboratorio... ...a ver si se trata de algún virus o... ...no sé. Doctor, nosotros pensamos que él está así porque su dueña no está... ¿Ah, sí? Sí, doctor. Ella lo crió desde pequeñito, ¿eh? Lo alimentaba con biberón. Figúrese que jugaba con él como si fuera un niño y el animalito sentía devoción por ella. Nadie podía acercársele que no fuera Cassandra. Pues entonces no cabe duda que se trata de eso. Los animales son muy sensibles y sufren mucho cuando le falta un ser querido. Tú eres una romí. Tu madre fue una gitana. Tú te criaste con la pobre gente. Tu casa fue un carromato. Aprendiste a caminar bajo la carpa del circo. Predrinaste bajo todos los caminos, bajo todos los cielos. Esa es tu vida. Esa es tu vida, gitana. No, Rando, no. Yo siempre he querido otra cosa. Yo siempre he querido otra vida. Entonces serás maldita por escapar de la ley de los hermanos. Y la desdicha. La desdicha caerá sobre tu cabeza. Igualmente sería desdicha a tu lado porque no te amo. No te amo. Bien a tu pesar me vas a amar. Me amarás. Me amarás y te enseñaré a amarme. Te voy a enseñar. Debería repudiarte porque ya tus labios no son puros. Pero con mis besos, con mis besos voy a borrar los besos que te dejaron. No, ya no. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste apartar mis caricias, rechazar mis caricias? ¿Con cuánta severidad mantuviste la tradición de una romí? Que no puede ser besada hasta el día de sus esponsales. Pero todo eso, ¿para quién era? ¿Para mí? Porque mientras tanto... Mientras tanto te veías con otro hombre. Y él con su boca mancillaba tu boca. No, Char. No, Char. Tú no entiendes, mira. Para él yo no era una romillo, era una chaborina cualquiera. Por eso fue que pasó, Char. Por favor, entiéndelo. Ya que lo hizo, yo también lo voy a hacer. No, Char. No, Char. No, Char. Yo no tengo por qué respetar la tradición. Yo no tengo por qué reprimir mis sentimientos. No, Char. No. Cassandra, vas a conocer mis besos. Para que al menos puedas comparar. No. 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 No creo que él te hubiese podido besar así. Creo que te quiera como te quiero yo. Más vale. Más vale que vayas pensando... ...lo que es un amor de gitano. Porque con él vas a vivir toda tu vida. No. 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 Doctor, ¿y usted cree que el animal tiene alma? Bueno, tiene sentimientos. Eso fue lo que quise decir. Y a veces como se puso cuando le faltó el cariño de esa muchacha. Cuando le faltó la mano que le daba el alimento. Por supuesto que la comida es la misma, pero le falta la ternura y la compañía de su dueño. Y no quiere vivir sin eso. Entonces, doctor, ¿qué se puede hacer? Lo que sea, doctor, no importa lo que cueste, pero ¿qué podemos hacer? Sí, doctor, no podemos dejar morir a Salvador. Mire, no solamente por la tristeza que nos da, sino en recuerdo a Cassandra. Tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos. Todo. Lo siento, pero no es mucho lo que se puede hacer. Quizás suministrarle un suero, aunque no creo que lo toleraría. Además, cuando un animal se echa a morir, es prácticamente inútil lo que se pueda hacer. ¿Por qué no le avisan a esa muchacha para que venga? Su presencia sería la mejor medicina. Es que no sabemos dónde está, doctor. Ojalá pudiéramos encontrar a esa rapazuela. Pobre Salvador, se muere de tristeza. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.